Gracias Tealú, Lucerito del Folclor, música en vivo, vamos muchachos Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me confundas con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo amor Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo amor Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Olvídame, olvídame pero no me compares con ella Con ella que lo tienes a tu lado Por favor, eres el amor de mi vida Olvídame pero no me compares con nadie Olvídame, haz lo que quieras contigo Pero eso sí, no me compares con nadie Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Para olvidarte de mi Primero vas a llorar Y nos vamos a Yacucho Yoniga Para la gente de Yacucho Para la gente de los 24 departamentos de nuestro querido Perú Seguimos conquistando Seguimos conquistando Seguimos avanzando Palmas de Riberto del Mundo 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 Y yo Me gusta a ti, me gusta a ti, me gusta a ti, me gusta a ti, me gusta a ti Raúl Cerna Góselo Y Emanita Encantos del Perú Como lo quieres tú Lucerita del Cantor Y los sensuales Iniciador Uy, ay Sí